¿Y ocho por cinco? ¡Cuarenta, profes! Cuando el telomarque a las nueve, comienza la carrera hasta la cancha. ¡Sí va! ¡Permiso! ¡Permiso, permiso! ¡Permiso, permiso! ¡Poy, voy! ¡Y el campeón mundial va por el oro olímpico! Muchachos, eso no se hace. Es esencial que todos aprendamos la importancia de los alimentos que nos brinda la Tierra y su papel en la soberanía alimentaria. Vengan, llegó el momento de que aprendamos todo sobre nuestro huerto escolar. Muchachos, conozcan al señor Darío, que desde hace mucho tiempo trabaja en los patios productivos y nos viene a enseñar cómo empezar a hacer nuestro propio huerto escolar. ¿Y qué es un patio productivo? Un patio productivo es un espacio utilizado para trabajar la tierra y así poder sembrar nuestros propios alimentos, garantizando nuestra soberanía alimentaria. ¿Y qué es soberanía alimentaria? Es cuando el pueblo venezolano está en capacidad de garantizar su producción alimentaria, es decir, cosechamos todo lo que comemos. ¿Y cómo hacemos para cosechar todo lo que comemos? Aumentando la capacidad de nuestra agricultura y poniendo todos nuestro granito de arena con iniciativas como los patios productivos y el huerto escolar. ¡Guau! ¡Huerto escolar! Es un terreno pequeño donde se cultivan hortalizas para consumo de la comunidad escolar. Lo primero que hay que hacer es encontrar el espacio apropiado para trabajar la tierra. El tipo de suelo es de suma importancia. Es muy importante tener en cuenta los tipos de suelo. Por ejemplo, los arenosos son suelos livianos que al humedecerse retienen muy poca agua. Cuando hacemos bolitas de arena se deshacen fácilmente. Los arcillosos son suelos pesados que retienen mucha humedad. Es tan pegajoso que casi parece chicle. Los limosos son los que tienen gran cantidad de limo. Es como un lodo blando que se forma cerca de los ríos y son muy fértiles. Los francos son los que tienen las virtudes de los suelos anteriores porque están compuestos de la mezcla de arena, limo y arcilla y ofrecen las mejores condiciones para el desarrollo de las plantas. El suelo es muy importante. Una vez ubicado el espacio donde vamos a trabajar, nos disponemos a desmalesar, que es eliminar los troncos, maderas, piedras y cualquier otro objeto no orgánico como latas, poques y basura. Remover, lo cual consiste en aflojar la tierra para desmoronarla y triturarla muy bien. Después viene el abono. Hay que meterle a la tierra compuestos orgánicos que ayuden a la formación sana de las plantas. Para luego nivelar, emparejar la tierra. Surcar. Cuando hacemos los surcos, creamos montañitas en el borde que se parecen mucho al lomo de los camellos. Por eso son conocidos como camellones. ¡Qué interesante! Sembrar es esparcir la semilla para que germine una nueva planta. Algunas plantas botan la semilla cuando están en su proceso de germinación y otras dejan la semilla debajo de la tierra, como las zanahorias, el rábano o la yuca. Si sembramos por punto, depositamos una o varias semillas en cada hoyo que debe estar a determinada distancia uno del otro. La llamada siembra a chorro corrido, en la que no importa la distancia entre las semillas. Y la llamada siembra al boleo. Esparcimos las semillas sobre la superficie al azar. Luego viene la germinación. Comienzan las transformaciones que la llevan de raíz a tallo, de tallo a hoja, de hoja a flor y de flor a fruto. Es muy importante también el abono, que son los materiales que se le echan a la tierra para enriquecerla y darle más fuerza y vigor. Y el regado, que es el agua que necesitan los seres vivientes y las plantas para vivir. Existen varios tipos de cultivo. Los del ciclo corto, que duran entre 4 y 9 meses para brindarnos sus frutos. Y los del ciclo largo, que duran más de 9 meses. Entre los cultivos cortos tenemos varios tipos de plantas. Las comestibles son cilantro, remolacha, zanahorias, lechuga, maíz, acelga, rábano, girasol, cebollín, albahaca, calabacín y berenjenas, entre otros. También existen las plantas medicinales. Estas plantas medicinales nos ayudan a cuidar de enfermedades. Entre ellas tenemos malojillo, la sábila, toronjil, flor de jamaica, orégano. También tenemos las plantas repelentes. ¡Guácala! Y esas se comen. ¡No, mijo! Estas plantas funcionan como repelentes naturales de insectos y parásitos que invaden los cultivos, evitando así la utilización de pesticidas químicos. Entre ellas tenemos el anís, tomillo y el hinojo. ¡Qué bien! Entonces, no necesitamos químicos que afecten nuestra salud. ¿Qué necesitamos para empezar a sembrar? Picos, chícoras, rastrillos, escardillas, palas, regadera, tobo. Es de suma importancia organizarse y sembrar cada día para el resguardo y garantía de nuestra soberanía alimentaria. Hay que cuidar la tierra, hacer uso apropiado del suelo. Hay que cuidar de uno mismo, del prójimo, de la comunidad y de nuestro huerto escolar. ¡Eso amerita! ¡Que lo digas cantando, Alfredito! ¡Sí, va! ¡Lázame la pita! Que nos disculpen lo propio por pisar los alimentos, porque inconscientemente todo pasó en un momento. Entendíamos lo grande y maravilloso del huerto sobre patios productivos. Aprendimos todo esto, aprendimos demasiado gracias a nuestros maestros. Aprendimos sobre todo a cosechar lo nuestro en un huerto escolar o en el patio productivo. Que hay diversos suelos y distintos cultivos, que si no tienes terreno puedes usar maderos. Y que si tienes uno, si te la siembra un voleo, estoy seguro que sembrando todo nos divertiremos. Vamos a sembrar porque todos podemos. Nos contaron cosas, nos hablaron de las plantas, los procesos pa' sembrar que son de gran importancia. También aprendimos que la siembra es necesaria para conseguir soberanía alimentaria. Soberanía alimentaria, para conseguir soberanía alimentaria. Soberanía alimentaria, para conseguir soberanía alimentaria.